¿Qué es la temporada renovada en el Partido de la Costa? Específicamente en Las Toninas y estamos en un clásico en el Parque del Laberinto con Santiago que nos va a contar un poco cuáles son las novedades porque trabajaron mucho durante todo el año. Sí, gracias por estar presente siempre y bueno, la verdad que se ha trabajado durante todo el año para mantener el predio obviamente cerrado desde el inicio de la pandemia pero por suerte hemos podido abrir las puertas desde el primero de diciembre con un resultado interesante, por lo menos en el inicio que tuvimos la apertura del fin de semana largo desde el 8 de diciembre y bueno, y después para las fiestas en realidad el 25, el primero que son los meses en los que, los días perdón, en los que está abierto el laberinto que a veces la gente pregunta si son días en los cuales está cerrado pero no, la realidad es que acá está abierto así que es una alternativa más que tiene la gente. El juego en sí del laberinto ya es un atractivo y convoca a mucha gente pero además ustedes incorporaron algunas nuevas alternativas o nuevos atractivos dentro del juego. Sí, además del barco que era uno de los íconos que tenía el laberinto se agregó el auto de los pica piedras, el tronco móvil que realmente ha sido un atractivo muy parecido a lo que es el barco que atrae a los chicos, a los grandes, todos se quieren sacar fotos porque realmente quedó muy lindo así que es algo más que está dentro del laberinto y bueno, estamos pensando, así como tenemos el agua representada por el barco la tierra por el auto, estamos pensando en el aire así que seguramente con el tiempo haremos algún avión dentro también del laberinto y para aquellos que vienen y disfrutan de los juegos le agregamos cemento a la cancha de fútbol, tenis y también al aro de básquet y realmente lo pasan lindo, se entretiene mucho la familia con esto. ¿El horario que está manejando cuál es? El horario es de 10 de la mañana como siempre todos los días se abre a las 10 de la mañana y ya estamos trabajando hasta las 12 de la noche es decir, que a las 10 de la noche se ingresa solamente para poder recorrer el laberinto nocturno que se hace con linternas y luego va a haber distintos espectáculos que van a estar con los protocolos de distanciamiento y de aforo reducido que lo vamos a hacer dentro de la carpa y aquellas noches que son serenas y demás lo vamos a hacer al aire libre tal vez con algún fogoncito también donde va a haber gente que canta obras de teatro, payasos, magia y demás